El Ministerio del Transporte, Viña Roca, informa que para mejorar el servicio, velocidad de los seres y seguridad de los pasajeros, está incorporando con el transporte de montados de portador comando. ¿Qué vale incorporar? Tres puentes más, disculpe la colegia. ¿Estamos trabajando en el sistema de transporte público? Esto fue lo que hizo la tormenta, la última. Rompia ventana, techo. Se rajaron todas las chapas. Bueno, este ya estaba, pero nadie arregla nada. Un caño que pierde hace mil. Sin vidrios, sin marcos, sin ventanas, sin nada. Un solo matafuego recontravencido. Así se trabaja. Un solo matafuego recontravenido. Un solo matafuego recontravenido. Un solo matafuego recontravenida. Gracias.